Últimamente he escuchado a muchos turistas, viajeros y exploradores llevarse grandes decepciones al visitar algunos de los llamados pueblos mágicos en México. Y es que en 2024 visitar un pueblo que tenga esta denominación no garantiza una experiencia épica. Es más, no garantiza ni siquiera una experiencia medianamente buena. Y es que a veces hasta resulta en una pérdida de tiempo y dinero. Y es por eso que surge una nueva iniciativa llamada Los Pueblos Legendarios. ¿De qué se trata? Pues ahí les va. Miren, en México por ahí del año 2001 comenzó el programa de Pueblos Mágicos en una iniciativa de la Secretaría de Turismo. La finalidad fue fomentar y activar el turismo en los pueblos de México. Para obtener esa distinción, los pueblos debían presentar algunas características y cumplir con algunos requisitos. A cambio, esos pueblos recibirían el reconocimiento por parte de la Secretaría de Turismo y con él también recibirían algunos incentivos económicos para mejorar la infraestructura del pueblo. Los primeros pueblos mágicos del 2001 fueron Huásca de Ocampo en Hidalgo, Mezcal Titán en Nayarit, Tepoztlán en Morelos y Real de 14 en San Luis Potosí. Como se pueden dar cuenta, la vara quedó muy alta con estos primeros pueblos mágicos. Porque todos estos que mencionamos son verdaderamente impresionantes. Y para el año siguiente se incluyeron Tapalpa Jalisco, Taxco Guerrero, Pascaro Michoacán, Real del Monte en Hidalgo, Tequila Jalisco. Le siguieron Cril en Chihuahua, Mazamitla, San Miguel de Allende, Bernal, Querétaro y otros. Hasta aquí vamos bien, todos de acuerdo. Ya para el año 2007 no había más que unos 30 pueblos mágicos en todo México. Y para el año 2024 en este momento contamos con 177 pueblos mágicos. En los últimos años se han agregado 147 pueblos mágicos. La cantidad y la masividad de pueblos mágicos han hecho que esta denominación haya perdido valor, exclusividad y credibilidad. Y es que han sido nombrados pueblos mágicos lugares que tienen 650 mil habitantes. Cuando según la ONU, un lugar que cuente con más de 50 mil habitantes ya es una ciudad. También hay pueblos mágicos que solo tienen una atracción. Todo lo demás del pueblo es un pueblo más. Puede ser una piedrota, una laguna, un museo, unas cuevas, un edificio antiguo y todo lo demás del pueblo es una colonia promedio. La verdad es decepcionante y demasiado ostentoso darle un título de pueblo mágico a un lugar así. Porque cuando uno escucha Pueblo Mágico de inmediato te imaginas un lugar que te va a dejar con la boca abierta desde el primer momento. Por su ubicación, por sus paisajes, por su arquitectura, por su cultura, por su estilo de vida, por sus celebraciones, por sus tradiciones, etc. Pero sobre todo por su esencia de pueblo. Es por eso que debería tener estos lugares menos de 50 mil habitantes. Y aún así 49 mil 999 personas se me hace demasiada gente para seguir considerando un lugar pueblo. Así que se pierde esta sensación cálida que solo tienen los lugares que realmente son pueblos. Pueblos auténticos. De esos que huelen a café en la mañana, de esos que vas caminando y la gente te dice buenos días. De esos en donde la gente deja las puertas abiertas y no pasa nada porque pues todos se conocen. Otro de los problemas de este programa fue que se comenzó a utilizar como único camino para obtener presupuesto y obtener infraestructura básica en estas ciudades pequeñas o pueblos. Así que también se comenzó a utilizar como moneda de cambio para obtener votos, para obtener permisos de construcción, para generar plusvalía en casas y terrenos. Así que de esta manera es que muchos pueblos y hasta ciudades ahora tienen la abaratada y prostituida denominación Pueblo Mágico. La realidad es que de los 177 pueblos mágicos que el día de hoy tienen esta nominación, desde mi punto de vista menos de 30 realmente la merecen. Y es que muchos de ellos ni siquiera pueblos son, son ciudades ya. Desde antes ya eran ciudades y regresaron a ser pueblos para poder aspirar a estos presupuestos. Y yo creo que menos de 30 son los que logran generar esta sensación, este impacto del que estamos hablando. Es el resultado de los conflictos de intereses políticos y económicos del país. Así que la gente cuando ve un lugar que es Pueblo Mágico realmente ya no sabe qué esperar. Es por eso que en Explorando el Mundo se nos ocurrió hacer nuestra propia distinción para separar estos lugares que realmente generan un impacto mágico, los pueblos legendarios del mundo. Nosotros al ser totalmente independientes podemos elegir desde nuestro criterio dar o no esta categoría. Para nosotros esto es un nuevo compromiso porque implica una responsabilidad. Como dijo el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, para nosotros ahora es un nuevo compromiso hacia con ustedes, nuestros suscriptores y audiencia, porque hacer estas distinciones nos da la responsabilidad de elegir bien. Y la cosa va así. Los pueblos legendarios del mundo pueden tener desde cero habitantes, o sea, estar abandonados, hasta tener máximo 50 mil habitantes. Ni uno más. El lugar debe tener identidad, personalidad, algo que impacte, arquitectura, paisajes, naturaleza, que desde el primer momento en el que llegas sean brutales, te exploten la cabeza. A diferencia de la Secretaría de Turismo, que busca que los lugares tengan todo lo necesario para poder alojar turistas masivamente y cómodamente, a nosotros no nos interesa eso. Los pueblos legendarios del mundo pueden ser desde lugares muy cómodos, fáciles de llegar y bonitos, hasta pueblos inaccesibles, pueblos fantasma, abandonados en el desierto, en el bosque, en la selva, en la montaña, o incluso sumergidos bajo el agua o petrificados con lava de un volcán. Pero todos estos en común es que son impactantes. Además, los pueblos legendarios del mundo no solo estarán ubicados en México. La categoría de los pueblos legendarios del mundo pueden ser de cualquier país al que hayamos visitado. Es por eso que a partir de este momento en nuestros videos podrán encontrar la leyenda Pueblos legendarios para poder identificar estos lugares. Así los puedas buscar y los puedas ver. Además de esto, en www.explorandoelmundo.org publicaremos el listado de pueblos legendarios de México de lo que llevamos recorrido hasta hoy en 2024. Y lo iremos actualizando cada que descubramos un nuevo pueblo legendario, en donde sea que esté, en cualquier parte del mundo. Así que nada banda, pues ¿qué les parece esta propuesta? ¿Qué opinan acerca de lo que ha ocurrido con esta nominación llamada Los Pueblos Mágicos? Y bueno, pues también me gustaría saber cuáles son sus expectativas en cuanto a los pueblos legendarios del mundo. Pues nada banda, pues muchísimas gracias. Los leo, suscríbanse al canal que es completamente gratis. Entonces, revisen el demás contenido que tenemos para que vayan viendo cuáles son ya los pueblos legendarios del mundo. Y también pueden visitar la página www.explorandoelmundo.org para que puedan ver el listado de todos los pueblos legendarios que ya hay en México que tenemos ahí. Y nada banda, suscríbanse al canal que es completamente gratis. Yo soy su amigo Leoncillo, a nombre del equipo de Explorando el Mundo. Les deseamos buena suerte y buenos viajes. Les deseamos buena suerte y buenos días.